La conferencia de prensa con el entrenador del Club Libertad, el profesor Juan Zamudio. Profe, ¿qué análisis se puede hacer de este triunfo ante Olimpia? Antes que todo, muy buena noche a los que nos están viendo. Resaltar un poquito el gran trabajo que hicieron los muchachos. Más allá de la victoria y sobre todo de la forma que la conseguimos, creo que es muy meritorio. Y obviamente aplaudo de pie a mis jugadores que hicieron un gran esfuerzo, reitero, y pudieron remontar ese marcador y creo que fue una victoria justa. Arrancamos la ronda de preguntas con Iván Alexis Arellano, Radio 1, 650 AM. Técnico que debuta, gana. Es lo que siempre se dice en este deporte. ¿Con qué sensaciones queda tras dar vuelta al partido en la segunda etapa? Decía justamente eso, lo vuelvo a reiterar y recalcar. Un gran mérito de los muchachos el hecho de, a pesar en el primer tiempo, ir en desventaja, tener la solidez, la madurez y sobre todo esa convicción de ir a primero buscar el empate y buscar la victoria. Se pudo hacerlo con pasaje de muy buen fútbol y creo que, como lo dije anteriormente, merecía victoria la de esta noche. Rubén Sosa, Universo 970 AM. ¿Por qué cree que durante el primer tiempo hubo mucho nerviosismo, errores puntuales en el equipo? Y lo otro, ¿qué tan importante es este resultado para la siguiente fase de este torneo? Bueno, yo creo que es propio de un equipo que ni siquiera pudo tener un par de prácticas en cancha. Tampoco tuvo prácticas de fútbol. Recordemos que Libertad viene de partidos muy seguidos y seguirá con partidos seguidos hasta mínimamente el día martes o miércoles. No lo sé todavía. Pero estoy contento por el segundo tiempo en donde teníamos la oportunidad de cambiar eso y lo hicimos a base de buen fútbol, de entrega, de sacrificio. Y es lo que resalto de los muchachos. ¿Y la segunda consulta? ¿Qué nos puede mencionar acerca del ingreso de Sergio Aquino? Que todos sabemos que es un referente del Club Libertad. No, más allá de su ingreso, que la situación lo pedía. Porque uno de mis medios, Álvaro Campuzano, ya estaba muy sentido. Me pidió el cambio y tenía que entrar. Así que contento también por él porque siempre está trabajando a la par de los muchachos y a la hora en donde uno tiene que recurrir a él, sabe responder como lo hizo hoy. Ariel Insfrán, Unión FC 800 AM. ¿Qué le faltó al equipo en el primer tiempo y un segundo tiempo totalmente distinto, profesor? Yo creo que en el primer tiempo, en donde las fuerzas eran parejas, no desentonamos, pero sí teníamos la sensación y sabíamos que podíamos dar un poquito más. De por ahí en alguna dividida, en algunos pasajes, en algunas transiciones, nos quedábamos como un poco colgados. Lo pudimos solucionar en el entretiempo. Se pusieron las pilas, como se dicen los muchachos, y sacamos el resultado. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM, Fútbol a lo Grande. ¿Qué se dijeron en el entretiempo? ¿Por eso ingresaron con otra actitud en la etapa complementaria? Bueno, básicamente intentar volver a demostrarle a ellos mismos que están en un club en donde la entrega no se negocia y a ellos, sumado la capacidad que tienen de jugar, difícilmente se pueda perder. Lo tomaron de muy buena forma, entraron con mucha actitud, intentaron jugar y el resultado está bien. Rodolfo Onieva, La Deportiva 1120 AM, Dame Fútbol. ¿Se encontró hoy el juego que verían buscando en partidos anteriores? Sí, sobre todo el camino a buscar ese fútbol, creo que es el que estamos encontrando, no solamente hoy. Ya el propio Gustavo, en los últimos partidos, estaba dando señales de buen fútbol, de querer por lo menos o intentar siempre jugar al fútbol. Creo que eso también se vio muy bien en el segundo tiempo y obviamente a eso sumado la calidad que tienen los jugadores, hacen de que a través de una muy y gran entrega se pueda tener un resultado como el de hoy. Gustavo Gavilán, 780 AM, Radio Primero de Marzo, Deporte Total. ¿Qué fue lo que más tuvo que trabajar en este corto tiempo? Y la recuperación. Te reiteraba en otro momento, en otro pasaje de la enredita, la recuperación es un factor importante porque veníamos y estamos compartidos muy seguidos, así que creo que va a seguir siendo la recuperación el tema más importante en el plantel. Últimas dos consultas, Johnny González, ABC Cardinal 730 AM. ¿Le parece que físicamente van a estar en condiciones para el encuentro en cuarto de final? Eso lo iremos viendo con el transcurrir de los días, pero sé de la capacidad de los muchachos, estoy hace tiempo trabajando y ayudando al plantel, así que estoy seguro que la respuesta física que tendrán en los próximos días será total. Y la última consulta, Ángel Benítez, Radio Cáritas 680 AM. ¿Cuál es la virtud que tiene este Libertad Profesor? La virtud que está teniendo y lo está demostrando es la recuperación. Creo que nos estamos dando cuenta que podemos dar y dejar todo en la cancha y con esa actitud y con esa entrega, obviamente el fútbol puede descantarse prácticamente solo con la calidad de jugadores que tienen Libertad. Juan Eduardo Zamudio, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Pepe Sports y Radio Pepe Sports, les deseo a todos feliz navidad. Pepe Sports y Radio Pepe Sports,